Todo comenzó a los 18 cuando no sabía qué hacer Pasó el tiempo y al final importancia yo no tomé Y así fue como mi vida comenzaría a cambiar Al siguiente año por ley yo ya debía marchar Un domingo por la mañana mi vida cambiaría No sabría que a mí la suerte me escogería Y cuando lo escuché negativo pensé Únicamente preguntando ahora qué voy a hacer No me quedaba de otra manera más que prepararme Pues ahora yo era el que en este año debía presentarme como un remiso Era como ahora entraría pero sin saber con cuál experiencia me toparía Al siguiente año mi actividad comenzaría cada sábado En un campo me adiestraría y aunque al principio no le veía sentido Nunca imaginé que ese era mi destino Cada sábado pasaba y yo únicamente pensaba cuánto tiempo faltaría Para que esto se acabara pero todo eso fue solo el principio Y aún faltaba que me cambiaran el camino El tiempo había pasado hasta que un día nos dicen váyanse pa'l frente Comiencen a repartirse todos preguntándonos por qué nos habían cambiado Nos dijeron su batalló no ha llegado A partir de ese momento cada sábado era distinto Al principio fui sin saber que estaría junto contigo Y desde entonces mi perspectiva había cambiado No quería dejar de ir solo por estar a tu lado A mis amigos les comenzaba a hablar de ti Pero llegó el momento en el que ellos se alejaron de mí Y todo fue por siempre hablar de cuánto te quería El problema era que nunca te lo decía Trataba de acercarme pero la pena me ganaba Quería pedirte tu Facebook pero nunca me acercaba Yo sé que perdí el tiempo y mis amigos me decían Que si no me apuraba sin tenerte te perdería Y poco a poco intenté tomar valor Pero nunca me atreví y no sé por qué razón De nosotros dos fuiste tú la primera que habló Y cuando escuché tu voz fue lo que a mí me enamoró Quiero decirte que si todo esto de mí dependiera Me quedaría el resto de este año en la base aérea Y aunque solo estuve contigo Unos cuantos días fueron los suficientes Para saber que te quería Me gustaría que cuando tú y yo crucemos las miradas Te acercaras más Y me dijeras que me amas Pero pienso yo que esto solo sería un sueño Quisiera de tu sonrisa ser el único dueño La advertencia me la dieron A mí me avisaron que el tiempo pasaría Y tú te irías de mi lado Y ahora estoy arrepentido Con ganas de buscarte Quiero regresar el tiempo Y volver para conquistarte ¡Gracias! 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 ¡Gracias!